¿Qué pasa Repromoders? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos una aspiradora que está estropeada y no se ha salido por 15 euros Pero os vamos a enseñar cómo podéis reparar cualquier aspirador del mundo Muy fácil, necesitamos ahí una pieza que luego os la vamos a presentar Aquí está esta aspiradora Bosch, 25 voltios, tiene potencia y es una aspiradora que vale entre 200 y 300 euros Voy a ver por qué no va, le meto el cargador y no hace nada, no enciende, entonces voy a desmontarla entera Quitamos estos tornillos especiales, que para eso viene bien este juego de estornilladores que os había presentado en vídeos anteriores Venga, quitamos aquí ya estos tornillos y nos tendría que salir esta tapa Ahí está Y aquí ya vemos la placa, el motor, su hélice, el cargador Lo que normalmente se estropea es la placa base que llevan estas aspiradoras Veo que la batería está bien, 24,5 voltios Teóricamente si puenteo aquí esto tendría que encender y efectivamente, ahí veis la luz azul Podemos observar que lleva un integrado 1 MB, que es curioso Y como controlador de carga lleva este BQ Entonces voy a intentar aprovecharlo para hacer la recarga de la batería Voy a revisar estos pines Y ya veis que ahora nos carga, fijaros Ahora ya nos carga, había un problema en una resistencia Y si medimos el voltaje, ya veis que va alimentando la batería De forma controlada en los amperios y voltios Y va bajando Bien, pero de lo que se trata es de poder hacer una aspiradora nosotros Voy a desechar esa placa Lo que nos interesa es que el motor esté funcionando Ahí lo veis, funciona perfecto Esto es muy difícil que se estropee Necesitamos un regulador de un motor que admita al menos 20 amperios Porque esto consume mucho amperaje Voy a coger esto para ir de sobra Con menos no os vale Pero para asegurarnos voy a coger uno de 20 amperios Ya veis 10 euros, los hay más baratos Si lo compráis en China Aunque os tarde más en llegar Y la conexión es muy sencilla La alimentación por un lado Y el motor por el otro Bien, voy a aprovechar la placa como os digo Para hacer el cargador Ya me ha llegado Entonces vamos a instalarlo Es muy sencillo Voy a dejar ahí la placa Y voy a sacar el potenciómetro para fuera He aprovechado el conector del motor Y le he soldado ahí dos cables Lo voy a volver a meter por ahí Por su sitio Y los cables ahora nos saldrían por atrás Y la placa que nos va a regular la potencia La voy a meter ahí dentro Que además va a salir aire y la va a refrigerar No va a tener problema de succión Venga, hago las soldaduras necesarias Ya sabéis, voy a sacar positivo de ahí que es la batería Y el negativo, el positivo, le voy a poner un interruptor Ahora voy a conectar el motor a la salida donde es motor Y la batería a la batería Por medio del interruptor Para que podamos apagarla Venga, vamos a probar si esto funciona Ahí está el piloto rojo Y ahora le damos a esto un poco de potencia Y ahí lo tenéis De sobra Ya veis que tiene potencia Que es lo que nos interesa Le echo aquí un agujero Para poder sacar el potenciómetro Un taladro Sacamos por ahí Y ajustamos con las tuercas que nos trae Y nos quedaría ya una cosa así ¿Veis? El botón de encendido se lo he metido por un lateral He tenido que cortar un poco ahí la carcasa Y el resultado final es esto Ahora la pregunta es ¿Esto funciona? ¿Qué tal lo hace? ¿Succiona bien? Vamos a compararla con una aspiradora de 50 euros Esta nos ha valido 15, recordemos Vamos a echar un poco de arroz Hemos todo cambiado el suelo de la cocina Y empezamos con la de 50 euros Que succiona sin problemas el arroz ¿Veis? Vamos a empezar con esto a baja potencia Vamos a darle caña a baja potencia Y ya veis que sin problema Coge perfectamente también el arroz Vamos a ponerla en esta alfombra A ver que tal Coge aquí el arroz Y veis que ya también como lo aspira Mirad la potencia sin ningún problema Vamos a hacer la prueba del folio Succión hacia un folio Esta de 50 euros bien Es de 22 voltios La nuestra que hemos ahí modificado de sobra Pesa más la verdad Y esta plaqueta de suelo Que pesa bastante Ahí la tiene La succiona Y aún tiene más potencia La succiona sin problemas Aquí por ejemplo ya La de 50 euros No tira No es capaz También es cierto Es algo más pequeño Y más manejable Pero tiene menos potencia De succión Bueno pues ya sabéis Repromothers Que podéis aprovechar Perfectamente cualquier aspiradora Simplemente metiendo ahí Un controlador De revoluciones del motor Y adaptándola Podéis volver a darle vida No las tiréis No las malvendáis Y de esta manera Podéis seguir aprovechándola Bueno Repromothers Si este video os ha parecido interesante Os ha resultado útil Ya sabéis darle un like Que nos ayuda bastante Y no os olvidéis De suscribiros al canal Un saludo a todos Y hasta el siguiente video